Somos Diario Digital Hable Ecuador y nos encontramos en las oficinas de una líder de Oriflame, ubicada en el Centro Comercial Central en la calle Tulcán y Machala, local número 36. Estamos con la empresaria líder de Oriflame, la señora Selly Lucero. Coméntenos, ¿qué es Oriflame? Oriflame es una compañía experta en venta directa más de 50 años, que vende productos de belleza, de nutrición en todo el mercado. ¿Cuáles son los beneficios que nos ofrece Oriflame? Oriflame nos ofrece tres beneficios, el verte bien, pasarla bien y ganar dinero. En el modo de verme y sentirme bien, consumo los productos y me veo bien. En el modo de ganar dinero, invito a más personas a que se unan y consuman el producto y la compañía me paga el dinero. En el pasarla bien, viajo y me la paso súper que bien, divertido, me divierto mucho con los viajes que nos da la compañía. ¿Cómo podemos hacer para empezar a adquirir los beneficios que nos ofrece Oriflame? Comunícate directamente conmigo a mi número 098-86-8482-7. Puedes visitarnos también en el local que está ubicado en la calle Tulcán y Machal en el centro comercial, en la oficina 36. Ahí te damos una asesoría totalmente gratis. Atienden los días martes y jueves de 11 a 1 y de 3 a 6 y los días sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Visítala en el centro comercial central, en el puesto número 36, en la calle Tulcán y Machala. Ven y forma parte de Oriflame. ¿Por qué es un producto europeo? Porque nos encanta la belleza. Porque es un producto orgánico. Porque me encantan sus productos. Porque le gusta ganar más dinero. ¡Junto es posible! Porque es natural. Porque no, me gusta verme bien. Porque me gusta compartir con los demás. Porque todos ganamos y tenemos un éxito. Me gusta esta compañía porque nos da muchos viajes y el producto es súper excelente y orgánico. ¡Oriflame! ¡Oriflame!